El incremento salarial debería estar no más allá del 5% como lo hemos estado mencionando. ¿Por qué? Porque en los últimos años ya ha salido hoy día una estadística que se ha incrementado considerablemente el salario mínimo y eso de pronto también debería hacernos pensar que si no encontramos una política salarial consensuada estaríamos tal vez defraudando a la gente que está esperando todos los primeros de mayo un incremento. Diversamente proporcional ya se ha estado dando en los últimos 5 años puesto que el que menos ganaba recibía un incremento mayor al que podía recibir un ejecutivo.